El zapato Luis Vitón Por el gobierno buscado, pero ellos no pueden verme A mis casas han entrado, pero todavía no entienden Sin matarme en el trabajo, tengo costales de verde En puros carros blindados, así se pasea el hombre Una inmensa caravana, hasta hoy no hay quien lo tope Desde ahorita yo lo aclaro Aquí rifa puro flores Le mando un saludo al niño, que siempre me echó la mano En las buenas y en las malas, nos hemos siempre apoyado Mi familia no la olvido Mi ser es más apreciado Y la ducana redsil, la banda ya está tocando Se oye rugir unos cuernos, el de pollo y el macaco Tócalme la mochomera Con gusto esa la brindamos Que es un equipo selecto Donde no entra cualquiera Con valor, inteligencia Te rifan por donde quiera Es pura gente de Alfredo Jefe de la mochomera Ay que vamos compadre De los nuevos nuevos los corridos Por ahí